Eres alta y delgadita, tu hermosura me provoca Mira que nariz, que boca, que cuerpo, que cinturita, no la cambiaría por otra Y aunque fuera más bonita Eres vaso de cristal que en el mar anda nadando Como no te puedo hablar, por eso me ando rodeando No seas ingrata mujer, no, no me hagas andar penando Ese es mi palomo, báilele, báilele, báilele muy bien a la señorita, pues Ese Del árbol se caen las hojas y del sol no hay que dudar Bonitas son las muchachas sacándolas a pasear con dinero y no con señas Ay, qué re chulo es amar Me subí al cerro más alto y a preguntarle a Cupido ¿Cuál era la campana con que se tocaba olvido para olvidar Esa ingrata que, que olvidarla no he podido? Oiga señorita Elena, que usted conoce esta canción Ah, qué chihuahua No se vaya a enojar conmigo por lo que dice, ¿eh? Y usted sígale bailando, palomo Así mero, así mero Dígase bien Cupido le contestó, no le meta corte al pino La mujer que sea celosa, dale pronto su destino Que se quede como el oso De, de, visando pa'l camino Ya con esta me despido deshojando una rosita Y aquí se acaban cantando versos de la delgadita No la cambiaría por otra Y aunque fuera más bonita Y aquí se acabanorestzer ¡Oh! ¡Shitando un n oité Y aquí se acaban Y aquí se acaban Y aquí se�an Eso es un plato